¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Mía, hoy serás mía por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera Y ya no vuelvo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar hacia el rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mis razones Tengo mis razones Y ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera Y ya no vuelvo más de amor Me he dado cuenta Que ha ido surgiendo poquito a poco Entre los dos Una corriente Que nos desborda y no contenemos Ni tú ni yo Ya todos notan Cuando nos vemos Que yo te presto más atención Es el momento O fuera o dentro No hay otra forma Seguirá a Dios Jamás pensamos Jamás pensamos Que haríamos daño No somos libres Es un error Más quien le pone Puertas al campo Y quien le dice Que no al amor Si tú te atreves Por mi vida Que te sigo Si tú me olvidas Te prometo Que te olvido Después de todo Solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas Que jamás podrían cerrar Si tú te atreves Yo renuncio al paraíso Amar contigo A soñarte Que me sueñes Que al fin y al cabo Más que a nadie Los amamos Son pasiones Ya tan fuertes Que lo nuestro Hay que olvidarlo Si tú te atreves Es el momento O fuera o dentro No hay otra forma Seguirá a Dios Jamás pensamos Jamás pensamos Que haríamos daño No somos libres Es un error Más quien le pone Puertas al campo Y quien le dice Que no al amor Si tú te atreves Por mi vida Que te sigo Si tú me olvidas Si tú me olvidas Te prometo Que te olvido Después de todo Solo queda Un sueño roto Y evitamos Mil heridas Que jamás Podrían cerrar Si tú te atreves Yo renuncio Al paraíso Amar contigo A soñarte Que me sueñes Que al fin y al cabo Más que a nadie Nos amamos Son pasiones Ya tan fuertes Que lo nuestro Hay que olvidarlo Si tú te atreves Si tú te atreves Todo es posible Mi corazón No está bien No está bien Siente el dolor Fuiste infiel Yo no sé ¿Por qué te has ido Tú con él Dejando todo No olvidar ¿Cómo es posible Que a mi lado Has encontrado Otro querer Yo muy triste Me he quedado Pensando sobre Nada ¿Cómo entender Tu traición Tu traición ¿Cómo explicar La razón Mi madre Yo que te di Mi corazón Y tú lo has destrozado ¿Cómo es posible Que a mi lado Has encontrado Otro querer Yo muy triste Me he quedado Pensando solo En el ayer No es posible Que a mi lado A mi lado Has encontrado Otro querer Yo muy triste Me he quedado Pensando solo En el ayer No me busques No me llames Solo que insistas Ya es muy tarde ¿Qué te dirás Que regrese A tu lado No puedo volver No, 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 no ¿Cómo es posible Que a mi lado Has encontrado Otro querer Yo muy triste Me he quedado Pensando solo En el ayer No es posible Que a mi lado A mi lado Has encontrado Otro querer Yo muy triste Me he quedado Pensando solo En el ayer No, 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 no No me busques No me llames Aunque insistas Ya es muy tarde No me olvidas Que regrese A tu lado No puedo volver No me busques No me llames Aunque insistas Ya es muy tarde No me olvidas Que regrese A tu lado No puedo volver No me busques Aunque insistas Ya es muy tarde No me olvidas Que regrese A tu lado No puedo volver No me olvidas 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 Desde siempre he pensado que los aviones son como aves que llevan en su vientre a otras aves. Búscame cada vez que mires hacia arriba. Escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Música Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión. Amor de madrugada, no existe un lazo entre tú y yo. Amor de madrugada, no existe un lazo entre tú y yo. Amor de madrugada, no existe un lazo entre tú y yo. La que no supe amar, no sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué A mí y a tú La que no supe amar, no sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas ni juramentos Nada de nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La incondicional La que no espera nada Nada de nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué A mí y a tú No hubo promesas ni juramento Amigo a tú, la misma de ayer La incondicional ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abre los ojos! ¡Suscríbete al canal! 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 Si tú te atreves por mi vida que te sigo Si tú me olvidas te prometo que te olvido Después de todo solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas que jamás podrían cerrar Si tú te atreves yo renuncio al paraíso Amar contigo a soñarte a que me sueñes Que al fin y al cabo más que a nadie nos amamos Son pasiones ya tan fuertes que lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atreves Si tú te atreves yo renuncio al paraíso Si tú te atreves yo renuncio al paraíso ¿Cómo es posible? Mi corazón no está bien Siente el dolor, fuiste infiel Yo no sé por qué te has ido tú con él Dejando todo el olvido ¿Cómo es posible que a mi lado Has encontrado otro querer? Yo muy triste me he quedado Pensando solo en la razón ¿Cómo entender tu traición? ¿Cómo explicar la razón? Yo que te atreves yo renuncio al paraíso al paraíso al paraíso al paraíso al paraíso al paraíso Yo muy triste me he quedado Pensando solo en el ayer Pensando solo en el ayer No es posible que a mi lado A mi lado Has encontrado otro querer Yo muy triste me he quedado Pensando solo en el ayer Oye, busques No me llames Solo que insistas Ya es muy tarde Que te digas Que regrese a tu lado No puedo volver No, 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 no ¿Cómo es posible que a mi lado A mi lado Has encontrado otro querer? Yo muy triste me he quedado Pensando solo en el ayer ¿Cómo es posible que a mi lado A mi lado Has encontrado otro querer? Yo muy triste me he quedado Pensando solo en el ayer A mi lado ¡A mi lado! No me busques, no me llames, aunque insistas, ya es muy tarde No me pidas, ya es muy tarde, a tu lado yo puedo volver No me busques, no me llames, aunque insistas, ya es muy tarde No me pidas, ya es muy tarde, a tu lado no puedo volver No me busques, no me llames, aunque insistas, ya es muy tarde No me pidas, ya es muy tarde, a tu lado no puedo volver ¿Sabes? ¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves Que llevan en su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos No hubo promesas Ni juramentos A demandas Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo percedé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas, ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga tú La misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No hubo promesas, ni juramentos La misma de ayer 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 La misma de ayer